¿Qué ha ocurrido? El zorro El zorro Batman Batman Batman, te lo puedes pisar Batman, llama a la batía policial ¿Tú hiciste eso? Batman, yo no fui Cállate el piso de tallir Batman, yo no fui Yo no tengo licencia No necesitarás licencia en el hospital Batman, yo viajo sin ver El pabón 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 ¡Fuego! No necesitarás la pierna Fatalidad Fatalidad El pabón El pabón El pabón El pabón El pabón El pabón